. Largaron el premio Gigahertz. Trata de hacer la delantera por dentro el 1, Raymond Circle. En su búsqueda abierta lo viene haciendo el 7, Best Indy, por dentro del 2, Summer Festival. Y por el lado de la pista avanza ganando terreno el 10, Giggs. He contado los primeros metros, 1, Raymond Circle con ventaja sobre el 7, Best Indy y el 10, Giggs, que luchan en segundo lugar. La cuarta colocación lo hace por el lado exterior de la pista. El número 8, Vino Patero, viene ganando terreno por dentro el 2, Summer Festival. Pasan ya el poste marcatorio de los 900 metros en la vanguardia de lucha entre el 7, Best Indy, abierto el 10, Giggs. Por los palos el 1, Raymond Circle, cuarto lugar para el 2, Summer Festival. En quinta posición luchan el 9, Master Darwin, el 8, Vino Patero. Los participantes de la décima están en la recta final. 550 metros para el disco, abierto el 10, Giggs, va dominando al 7, Best Indy. La tercera posición por el lado interior para el número 1, Raymond Circle, abierto. Avanza el 2, Summer Festival, por los palos quedó el 5. Toda bien, últimos 350 metros el 10, Giggs. Se desprende, estira tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, Summer Festival, que va al segundo lugar. Por dentro viene descontando el número 1, Raymond Circle, que en larga carga el 12, Cell Side. Último 100 metros de carrera, rigor didáctico el 10, Giggs. Pequeña ventaja sobre el 2 y el 12, pocos metros para el disco abierto. El 12, Cell Side, saca ventaja sobre el 2, Summer Festival, el 10, Giggs. Y cruzaron el disco. El 12, Cell Side, saca ventaja sobre el disco abierto del 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 disco